Vamos a ver, vamos a Michoacán, le echamos un ojo a qué está pasando en Michoacán, para que veamos distintos temas, ¿no? No solamente, este, allá está informando, así es la noticia que dirige mi amigo Jesús Marcha, que agremiados de la sección del CENTE, la sección 18, ampliaron sus movilizaciones de protesta a la torre financiera en Morelia, en demanda del pago de 200 millones de pesos para 590 trabajadores eventuales, a quienes eternamente se les adeudan los pagos desde hace varios años, pese a los acuerdos que ha habido uno y otro y otro y otro y otro, con el gobierno de Michoacán. O sea, una cosa es lo que aquí en México se dice la reforma educativa, ya está la reforma educativa, y los senadores se sacan la foto, ya está, lo logramos, y sacan sus fotos, ah, qué bonita la reforma educativa, ahora sí va a haber orden, no, ese es el discurso acá, la realidad en los estados es otra, la realidad en los estados es que hay un montón de temas pendientes, y los gobernadores no tienen o dinero, o voluntad, o capacidad, o todo junto, y ahí están las broncas, eso es Michoacán. Vamos ahora a Guerrero, allá en Guerrero, es otro tema, eh, 12 mujeres cadetes de la Universidad Policial de Guerrero, publicaron el lunes por la noche de esta semana en redes sociales, una denuncia, dijeron que han sido víctimas de actos de tortura, vejaciones sexuales, abuso de autoridad por parte del capitán del ejército mexicano, Néstor Cruz Rosalindo, jefe de instructores y mando medio adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, son mujeres que están tratando de ingresar a la Academia de Policía de Guerrero, porque se supone que están modernizándose todas las policías en el país, y tuvieron que poner una denuncia en redes sociales para decir, nos ponen en posición fetal en las canchas, y con una lámpara nos alumbran los órganos sexuales. ¿De qué estamos hablando, no? Estado por Estado, Estado por Estado, cada Estado con su bronca, ¿no? Y, pues ese es el otro país, ¿no? Ese es el otro país, cada Estado con sus broncas. Broncas en la macroeconomía, broncas en lo local, con asuntos que pareciera elemental se tienen que resolver. Vamos a Puebla. Vean este caso de Puebla, de verdad. Ayer, 10 elementos de la Policía Municipal de Aguazotepec, en Puebla, renunciaron a su cargo de policía, porque dicen, no tienen ni respaldo ni garantías de nadie para hacer su labor como policías. Bueno, y ustedes me dirán, total, me renunciaron 10. Sí, nada más que en Aguazotepec, Aguazotepec, una población de 12.000 habitantes, había 12 policías. No, había 14 policías, perdón, me equivocé. Había 14 policías para resguardar una comunidad de 12.000 habitantes. Nada más vean ustedes, por favor, amigos y amigas, el problema. Vean la bronca. Cada policía le tocaba cuidar a 857 habitantes de Aguazotepec. Pero ahora ya son menos. Entonces, a esos 12.000 los van a cuidar 4. A ver, ¿a cómo les toca? A 3.000. O sea, cada policía tiene que cuidar 3.000 habitantes. Esa es la realidad de la seguridad en México. No es que la Guardia Nacional ya va a llegar. Ojalá llegue a Aguazotepec. Que además es un municipio marcado y pasado por el huachicol. La razón por la que renunciaron los policías es que el pasado 2 de junio, que hubo elecciones allá en Puebla, en plena jornada electoral, mataron a dos elementos policíacos que fueron atacados por un comando armado que se fue a robar paquetes electorales de una escuela que habían funcionado como casillas electorales. Ellos estaban custodiando a los funcionarios de casilla. ¿A poco se supo de esto? ¿A poco se supo de esto de la elección? Ah, no, ya ganó fulano, ya ganó fulano. Perdió fulano. Eso es lo que se informa en los noticiarios. Pero aquí está la información subterránea que nos da una idea de dónde estamos parados en este momento en el país. Podríamos seguirle. Podría yo aquí hablar de Cancún, de Tepic, de Guadalajara, de todas las ciudades, todos los estados tienen sus historias así.